hola mi gente espero se encuentren súper pero súper bien aquí con mi a51 muy contento porque este es mi dispositivo de uso principal hasta que me consiga ya un tope de gama de samsung que estoy en esa proyección ya sea el s21 s20 note 20 estoy bastante indeciso porque estoy investigando bastante para poder aprovechar al máximo las actualizaciones más recientes haciendo un análisis con respecto a las actualizaciones de samsung podemos ver que ha mejorado bastante tal es el caso del a01 que ha recibido dos actualizaciones muy buenas que optimizan el sistema desde julio a septiembre ya varios usuarios han confirmado yo también se lo confirmado en este canal también con las actualizaciones que corrigen algunos errores de optimización en fin basadas en android 11 para aquellos que les da miedo llegar a android 11 los dispositivos gama media pues han sufrido también ciertos cambios no tan favorables con el android 11 pero los recientes parches de seguridad samsung los ha sacado casi que inmediatamente porque vemos que en eeuu es donde llega primeramente desde este lado del mundo las actualizaciones por medio de la operadora team mobile o orange que es otra de las operadoras que también provee rápido las actualizaciones a samsung tenemos también que en méxico por medio de tercer las actualizaciones también llegan rápido también llegan actualizaciones muy rápidas a través de claro acá en colombia claro pues actualiza muy rápido los celulares samsung y eso lo he notado con mi dispositivo no 10 gama alta y el a 51 gama media hay una gran variedad de dispositivos samsung que la verdad pues no logró tenerlos todos aquí en el canal pero como el a01 representa la gama baja a 51 gama media y no 10 gama alta pero pronto como les dije al comienzo voy a estar me consiguiendo si os permite un s21 un dispositivo reciente para poderlo traer a este canal y así pues traerle bastantes consejos con respecto a esa gama recientemente han salido actualizaciones muy buenas que a partir de ahora te voy a mostrar en este vídeo una actualización muy importante que ha salido para la gama media de samsung con one ui puro no el one ui core porque estamos hablando del game launcher no es apto para el a 01 pero si estamos hablando de dispositivos gama media presta mucha atención lo que te voy a mostrar bueno aquí estamos en el a 51 y podemos apreciar que tenemos la actualización lanzada a partir del a 30 es decir un dispositivo como referencia del game buster de samsung esta actualización optimiza el optimizador valga la redundancia de juegos de samsung que viene integrado en el game launcher estos son los ajustes del game launcher donde estaba precisamente pues configurando los atajos el atajo flotante etcétera etcétera la resolución y el formato de captura también el rendimiento que es donde nosotros podemos configurar el rendimiento para los juegos y acá pues tenemos lo que viene siendo ya el game launcher en nuestro a 51 ojo muchachos que el a 01 no tiene para el game launcher el mismo se optimiza solito con las recientes actualizaciones sé de que muchas personas no son creyentes a esto pero yo les doy fe porque yo les he mostrado vídeos muy buenos del a 01 donde estamos haciendo seguimiento también pronto vamos a implementar también consejos para el a 01 core para aquellos usuarios que tengan ese dispositivo sobre cómo aprovecharlo y personalizarlo si la verdad es que lamentablemente este dispositivo fue sacado del android 11 mira que vamos a revisar acá lo que viene siendo samsung member y vamos a ingresar acá en el calendario de actualizaciones donde ya no tenemos a la espera el samsung a 01 core pues lamentablemente acá en latinoamérica lo quitaron en colombia lo quitaron mira que ya no aparece el a 01 core o por lo menos no lo he visto en los recientes mira ya no está mira como puedes ver el a 01 no está en la lista de espera no está en la lista de espera porque samsung ya pues no considero correcto actualizar este dispositivo que si ha tenido los problemas con los dispositivos más recientes o dispositivos que están en la capacidad de estar optimizadamente han tenido problemas optimización imagínate esto lo que sería recibir android 11 en el a 01 core no 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 de igual forma muchachos creo que con esto podemos finalizar este vídeo dando un agradecimiento muy especial a samsung por su esfuerzo y trabajo con respecto a las actualizaciones que la verdad pues me hace sentir bastante contento feliz y yo quiero que los usuarios del a 51 o cualquier dispositivo gama media se manifiesten en este vídeo puesto de que este vídeo va dirigido a ustedes que tienen un samsung gama media dios les bendiga y gracias por ver este vídeo y cada uno de los vídeos subidos de este canal